Del Evangelio según San Lucas Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal. No sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y venga el que os convidó a ti y al otro y te diga, cédale el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El relato del Evangelio de hoy puede integrarse en una unidad literaria, y por tanto, de sentido mayor. A saber, incluyendo los relatos de la lámpara y el candelero, y el de la verdadera familia de Jesús. Comenzaría esta unidad de parábolas con la indicación de la audiencia. En una ocasión, se reunió mucha gente venida de las ciudades, y concluiría con la conocida sentencia de que, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Esta sentencia final nos ayuda a penetrar en el sentido del relato de esta parábola de hoy. La lectura de la misma nos induce a plantearnos la cuestión de qué es más importante, si el mensaje en sí, su contenido, o la actitud del receptor del mensaje. El tenor del relato nos daría a entender, así lo suelen interpretar los biblistas, que la clave es precisamente, esta actitud del que escucha. En la misma línea se situaría la continuación de la parábola, cuando se advierte en Lucas 8, 18. Prestad atención a cómo escucháis. Al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, se le quitará incluso lo que cree tener. Pero, si esto es así, siempre nos puede quedar la inquietud, de que el mensaje en sí, el contenido del mismo, es secundario o relativo, y por tanto, indiferente para la vida. Aquí nos hace falta introducir una clave de interpretación de estos relatos, la comprensión de que del reino de Dios se tenga, o lo que es lo mismo, la idea de salvación que implica la interpretación de esta categoría del reino. Tanto la actitud ante el mensaje como el contenido del mismo, son relativos y subordinados a esta idea del reino, esto es, a lo que se entienda por salvación. Entendido de forma global, esto es, en una lectura de conjunto de los textos, neotestamentarios y su interpretación canónica posterior, Jesús mismo es el reino, Jesús mismo es la salvación, y por tanto, el contenido del mensaje se cifra en Jesús mismo. Y la actitud del receptor ante el mensaje, es la actitud del receptor ante la persona de Jesús. En consecuencia, la exhortación de hoy no es distinta a la del conjunto evangélico. La clave está en creer o no en Jesús. Creer es la actitud necesaria del que escucha, y el que escucha, no solo cumple, sino que vive el mensaje y lo hace práctica en su vida. Los frutos de esa práctica vital son los que, 1 Timoteo 6, del 11 al 12, la primera lectura de ayer, concretan para la vida del creyente, y a cuya fidelidad vital exhorta con fuerza el subsecuente texto de 1 Timoteo que hoy leemos. Dios de la vida, hoy pongo ante ti cada uno de mis sentimientos y afectos. Deseo conocerte, amarte y servirte cada día más. Dame la fuerza de tu Espíritu Santo, para poder obedecer tu palabra. Quiero recibir tus bendiciones. No tengo miedo de cruzar el desierto si estás conmigo y me guías. Tu bondad no tiene límites. Tu poder no tiene fronteras. Por eso mi confianza está puesta en ti. Gracias, porque estás ayudándome a continuar en el camino que escogí. Porque vas aclarando mi mente y mi corazón para mantenerme firme en mis decisiones. Tú eres todo para mí. Eres todo para luchar. Eres amor para brindarlo. Y yo soy testimonio de lo que tú has hecho en mí. Gracias por transformar mi vida. Me siento tan feliz de ser especial para ti. Me cuidas como una piedra preciosa y eso me da felicidad. Ya no hay soledad en mi vida porque te tengo a mi lado y haces de mis días los más felices. Gracias por librarme de tantas cosas pesadas. Gracias por todo lo que has dispuesto para mí. No importa los obstáculos que encuentre en el camino. Yo confío en ti. Cuando te he necesitado Cuando me sentí vacío Cuando tenía miedo Cuando me faltaban las respuestas y mi corazón estaba triste Entonces supe que estabas a mi lado Me di cuenta de que no te vas de mi lado aunque yo me aleje Cuando vuelvo a tu lado me das un beso Y me abrazas para decirme que me amas Derrama sobre mi vida tu unción Que tu espíritu restaure Cada parte de mi ser Instruyeme en tu palabra Y que se haga viva en mi ser Señor Quiero alabarte y bendecirte En esta mañana Quiero darte gracias Porque hoy renuevo mi fe en ti Gracias por el aire que respiro Por despertar bajo tu gracia Confío en que estás conmigo Y escuchas mis súplicas Gracias por mostrarnos El camino verdadero que conduce a la vida Bendito seas Por llamarme por mi nombre Me muestras tu luz Y no dejas de mirarme con tu ternura Con tu amor Quiero tener los deseos De tu corazón en mi corazón Quiero que por mis labios Sea tu voz la que se pronuncie Quiero que en mis pensamientos Sea tu sabiduría la que se mueva Que en mi vida Sea tu vida la que se dé Dame tu voluntad Para llevarla A este mundo cansado Del egoísmo y la maldad Todo lo que soy Quiero que lo llenes De tu espíritu Para que mi sentir Sea el tuyo Para que mis actos Sean según tu amor Y tu voluntad Quiero dejar el pasado Y vivir el presente De cara al futuro contigo Quiero que me ayudes Te entrego mi mente Mi alma Y mi corazón En tus manos me pongo Quiero ser un mensajero Un heraldo de tu bondad De tu magnífica presencia En medio de los hombres Aquí estoy Yo iré Dondequiera que me necesites Estaré Abre mi corazón A tu presencia Tómame y lléname de ti Te entrego este día Que seas tú Guiando cada uno De mis pasos Amén Por el dolor creyente Que brota del pecado Por no haberte querido De todo corazón Por haberte Dios mío Tantas veces negado Tantas veces pedido De rodillas Perdón Por haberte perdido Por haberte encontrado Porque es como un desierto Nevado mi oración Porque es como la hiedra Sobre un árbol cortado El recuerdo que brota Cargado de ilusión Porque es como la hiedra Déjame que te abrace Primero amargamente Lleno de flor después Que a mi viejo tronco Poco a poco me enlace Y que mi vieja sombra Se derrame a tus pies Porque es como la rama Donde la sabia nace Mi corazón Dios mío Sueña que tú lo ves Amén Misericordia Dios mío Por tu bondad Por tu inmensa compasión Borra mi culpa Lava del todo mi delito Limpia mi pecado Pues yo reconozco mi culpa Tengo siempre presente mi pecado Contra ti Contra ti solo pequé Cometí la maldad que aborreces En la sentencia tendrás razón En el juicio resultarás inocente Mira en la culpa nací Pecador me concibió mi madre Te gusta un corazón sincero Y en mi interior me inculca sabiduría Rocíame con el hisopo Quedaré limpio Lávame Quedaré más blanco que la nieve Hazme oír el gozo y la alegría Que se alegren los huesos quebrantados Aparta de mi pecado tu vista Borre en mí toda culpa Oh Dios Crea en mí un corazón puro Renuévame por dentro con espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro No me quites tu santo espíritu Devuélveme la alegría de tu salvación Afiánzame con espíritu generoso Enseñaré a los malvados tus caminos Los pecadores volverán a ti Líbrame de la sangre Oh Dios Dios Salvador mío Y cantará mi lengua tu justicia Señor Me abrirás los labios Y mi boca proclamará tu alabanza Los sacrificios No te satisfacen Si te ofreciera un holocausto No lo querrías Mi sacrificio es un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tú no lo desprecies Señor Por tu bondad Favorece a Sion Reconstruye las murallas de Jerusalén Entonces aceptarás los sacrificios Rituales Ofrendas y holocaustos Sobre tu altar Se inmolarán novillos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven a lo menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás me aparte de ti Amén